Hola a todas, soy Diana Díez y hoy te traigo una hermosa decoración de flores y encaje. Iniciaremos aplicando una base clara. Protegeremos los laterales de la uña para no mancharlos con el Deco Magic. Para la decoración usaré la pintura acrílica Deco Uñas blanca y negra. Primero realizaremos una cortinilla en el área del borde libre, un truco que puedes usar para hacerlo es primero delinearla con pintura acrílica negra y un pincel de detalle. Una vez la tengas marcada, entonces rellena los espacios con el esmalte negro, o si sabes dibujarla simplemente, hazlo directamente con el esmalte. Luego pasa a pulir con el pincel de detalle los lugares que necesites. Ahora retiraremos la barrera protectora y nos aseguraremos de limpiar muy bien los laterales. Continuaremos delineando la cortinilla usando un liner y pintura acrílica blanca. Ahora rellenaremos de arcos invertidos las líneas de la cortina. Continuaremos rellenando de líneas cada uno de los arcos del centro hasta la línea exterior. Ahora con la ayuda de un dotting marcaremos los centros de cada arco. Después agregaremos lunares encima de cada uno de los arcos. Finalmente aplicaremos el top coat y estará listo nuestro encaje. Procederemos con el siguiente diseño. Comenzaremos realizando una flor de cinco pétalos usando el pincel de detalle y pintura acrílica blanca. Iniciaremos con el pétalo superior, luego iremos con el pétalo de la derecha, a la izquierda y por último los dos de abajo. Ahora realizaremos una flor un poco más pequeña en la parte central de la uña. Con la ayuda del liner y pintura acrílica negra le daremos profundidad a la flor realizando pequeñas líneas del centro hacia la punta de cada uno de los pétalos. Luego rellenaremos con negro el centro de la flor. Ahora con el pincel de detalle agregaremos algunas hojas alrededor de las flores. Le daremos profundidad a las hojas con el liner y pintura acrílica blanca realizando una línea del centro hacia afuera de cada hoja. Aplicaremos el top coat para dar brillo y terminar nuestra decoración y aplicaremos un poco de resina o pega para uñas en el centro de cada flor y allí colocaremos unos cristales Swarovski. Y listo, hemos terminado esta linda decoración y espero les haya gustado. Si es así, suscríbanse a mi canal para ver más videos tutoriales. También las invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Bye